Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. En cuestión de horas, Otis pasó de ser una tormenta tropical a un devastador huracán categoría 5 y tomó por sorpresa a muchísimas comunidades en México. Vamos a pasar con Iván Macías al estado de Guerrero y la más reciente información de este duro azote. Adelante, Ricardo. Iván Macías. Hijo, regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Iván. Y más adelante tendremos más detalles sobre el impacto y la trayectoria de este arrasador huracán en el segmento del tiempo. Vamos a cambiar de información. Una llamada al servicio de emergencias le puso fin a Calvario de un... Nunca llegó a pensar que un video que ella hizo a lo mejor de una manera graciosa, dándole la juca a su hijo, iba a terminar con este grave proceso. Que además podría tener repercusiones en la salud del niño, ¿no? Que aún no lo sabemos. Por supuesto. Y engancharon a un niño al tabaco. Imagínense qué locura. Bueno, Borja, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Estamos al tanto de este niño. Gracias. Pero los brutales abusos de su expareja pusieron a una mujer al impacto porque la cantante Samira Zambrano está lista para lanzar en grande su carrera artística musical y lo hará aquí en Primer Impacto. Le damos la bienvenida a esta guapísima, talentosa cantante y compositora que además, déjenme decirles, es la bella esposa de Jay Wheeler y lo ha ayudado muchísimo para que él también brille. Bienvenida, Samira. Qué gusto tenerte aquí en Primer Impacto. Gracias, gracias. El gusto es mío. Gracias por la oportunidad. Esta es tu casa. Este es tu lanzamiento internacional, mundial, oficial. Después de muchos años cantando y componiendo, pues das el paso para que ahora el mundo conozca tu talento. Cuéntanos cómo ha sido esa travesía desde que participaste en este gran concurso de la banda en el año 2016. Sí, bueno, saludos a Jay Wheeler. Seguro que sí. Gracias. Felicidades. Pamela. Felicidades a Samira en este estreno de Impacto. Bueno, en silencio y fuertemente custodado quedó en los estragos un fuego infernal. ¿Es así, Jackie? Así es, Michelle. Y es que es una pesadilla. Esto lo vivieron los residentes de una por las condiciones del tiempo y de los remanentes de Otis. Ahora estas lluvias a quienes van a estar afectando en territorio mexicano. Se deseó con nosotros aquí en Primer. La Madre Naturaleza sigue dando de qué hablar en esta activa temporada de huracanes. Regresa en vivo Jackie Guerrido con el pronóstico del tiempo y también más detalles de este catastrófico paso de un fiero huracán por México. Adelante Jackie, cuéntanos. Devastador. Como bien lo mencionaba Pamela y es que impresionante porque la intensificación de este huracán que ya pues estamos hablando afortunadamente de los remanentes pues ha sido una de las más rápidas registradas en la historia. Señores, en 12 horas de tormenta tropical pasó a categoría 5 y qué lamentable que haya pasado a categoría 5 justo antes de azotar todo el sureste de la costa de México. Por el momento sostiene vientos de 35 millas por hora. Su movimiento hacia el norte-noroeste a razón de 10 millas por hora y ahora pues tenemos esta baja presión que está a unas 165 millas al norte-noroeste de Acapulco, México. El hecho de que ya ustedes digan, bueno, ya es un remanente no podemos bajar la guardia porque como podemos observar va a seguir impactando las bandas de lluvias especialmente para ustedes en el estado de Guerrero con 2 a 4 pulgadas más de lluvia. Sabemos que con toda la cantidad de lluvia que se ha registrado estamos con el gran riesgo del deslizamiento de lodo. Así que muy triste la situación para nuestros hermanos en territorio mexicano. Mientras tanto, pues las alertas tropicales ya pues no están vigentes. Esta lluvia va a continuar durante las próximas 24 horas hasta el día de mañana. Por aquí tenemos actividad en el Pacífico pero lo que nos preocupa estaba monitoreando esta área con nuestro experto en huracanes Eduardo Rodríguez y en dos días pudiera tener un 30%, en cinco días un 70% y observamos que está muy cerca nuevamente del sureste de la costa de México así que pudiera ser de gran interés. Como de gran interés pasamos al panorama local señores 35 peligrosos grados por debajo de lo normal y bueno pues calor muy fuera de temporada 20 grados por encima en el noreste. Muchas cosas pasando en las condiciones desde el tiempo gracias por la confianza continuamos con más. ...de los deportes de impacto y Alejandro Berri está listo para ponernos al día ...no se vuelve a conseguir los amigos de la familia crearon la cuenta de Go invitamos a sintonizar su noticiero local y nos esperamos mañana con más información aquí con todo el equipo de Primer Impacto buenas noches y hasta la próxima. Gracias. ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!